mire que rico lo que vamos a saborear lo que vamos a comer acá en chichihuita acaban de bajarla del fuego y de hacer esta rica sopa de res mire mire usted que los ve a través de youtube los vídeos pregabado ahí está para que puedan saborear miren la olla de arroz esta también hay que taparla esta también hay que taparla estamos durando lo que es una fiesta que le llaman el día del maestro se le echó también el lote y ahorita ellos van a poder saborear acá en lo que es en barrio las palmas así es por acá ya saboreando mire está delicioso entonces ahora se van a llenar agradecemos a ese seguidor que los aportó los brindó para poder tener este convidio a la fiesta del día del profesor que fue el 17 de este mes de septiembre ya pasó pero no importa cuando lleguen los regalos así es y no importa cuando podamos celebrarlo para porque para mí maestros en todo el tiempo no sólo el medio 17 de septiembre y en todo el tiempo le puede dar también como están ustedes proban hola muy bien disfrutando de este rico almuerzo gracias gracias cristian gracias amparo y a sus seguidores bueno para otro año yo estoy pensando tener mejor ya gallina gallina en sopa que les parece y agradecerle como dicen mis compañeras a cristian a sus seguidores por este detalle de hacernos un almuerzo si un amigo me llamó la vez pasada me dice que quiero celebrarle a los maestros una fiesta cuando el día del maestro en su país honduras le digo el 17 de septiembre bueno entonces vamos a ver qué día ellos escogen para poder hacerle ese convidio y escogimos a bien este día jueves ya que los demás días ustedes han estado de vacaciones y como siempre íbamos a traer al profesor moronito pero se lo fue se lo fue que vamos a hacer sí y ahorita la semana morazana y que van de vacaciones para si nos vamos de crucero se van de playera vamos a ver de la cocina a la sala al cuarto a la playa y todo bueno yo también voy a a deleitarme acá también a este otro plato esto es lo que le gusta ver a ellos cuando me están viendo pero en en vivo en youtube esto es lo que le gusta ver a ellos que yo como bastante en ellos me envíen en el en vivo muy poquito maestro en inglés y les digo no hombre suficiente le digo porque en veces no trae uno mucho apetito verdad y obviamente como está uno pegando varias enfermedades como el dengue y otras enfermedades que me han querido atacar bastante cuatro veces me ha querido atacar el dengue pero gracias a dios no ha podido porque con la sopa de res eh que me he tomado ya en tocó muy de mañana muy de mañana los comedores le digo déme una sopa de res porque ya no aguanto le digo el dengue me queda atacar y pero gracias a mi dios no he podido parquearme sino a saber va entonces gracias a esta persona a este seguidor que tomó bien de poderlos apoyar para poder tener esta comedera por todo se hicieron 12 libras de carne es el hecho pollo patastillo zanahoria chile arroz guineo menos yuca yuca no podemos hallar y también hay tortillas de maseca y limoncito mira este limoncito y usted que va a decir brohan brohan eric no hay palabra alguna palabra no gracias a ti por estar pendiente con nosotros ya que tomaste bien pues celebrarnos el día del maestro hoy pues muchísimas gracias a ti y a tus seguidores y que sea todos los años no ojalá 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 sea así ojalá sea así verdad porque este amigo eh ojalá siga diciendo y apoyando este amigo este seguidor decir bueno cristian quiero que todos los todos los años se lleve a cabo lo que es el día del maestro eso sería bueno porque es necesario ellos merecen su su fiesta porque es un gran trabajo una gran labor que hacen a enseñarle a los niños y niñas ya que sus padres y sus madres no toman bien el tiempo todavía para poder enseñarles porque es un gran trabajo y es un gran costo poder tener paciencia con enseñarles eh lo que es aprender a leer a escribir a sumar todo eso porque es necesario no ya vamos a comer ya vamos a comer bueno entonces gracias eh a esta persona y yo voy a saborear ahorita porque también me interesa también comer tengo amare y no van a poder verme en video pregabado pero ahí está mi mi pana de de sopa de res y dios los bendiga y y